Este es un canto inédito, de María, del grupo. Vamos a ver. ¡Aquí las palmas! ¡Aquí las palmas! Comienza a melodía, porque me canto a la brinche marica. Vení, comienza a melodía, porque me canto a la brinche marica. A un pueblo de la sala, a Diego, el asentador. Y a María, celebra el setón. Y enseguida, el asaludo. Entre las mujeres, y bendito seas María, de tu vientre Jesús. ¡Vamos, chau! Entre las mujeres, entre las mujeres, y bendito seas María, de tu vientre Jesús. Y este es un canto a la Virgen María. Vení, María. Y María, con la humildad, le contestó con honestidad. Si el Espíritu quiere llegar, es que se haga tu voluntad. ¡Y tu cerebro! Dime tu piel, entre las mujeres, y bendito seas María, de tu vientre Jesús. Bendita, bendita tú eres. Entre las mujeres, entre las mujeres, y bendito seas María, de tu vientre Jesús. ¡Vamos, chau! Y este es un canto a la Virgen María, de tu vientre Jesús. ¡Vamos, chau! ¿Les gustó ese canto? ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau! Vamos a ver si se aprendieron el coro. ¿Cómo decía el coro? Bendita tú eres. ¿Cómo decía? Bendita tú eres. Bendita tú eres. Entre las mujeres, y bendita seas María, de tu vientre Jesús. Bendita tú eres. 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 Bendita tú eres.